Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a repasar la definición de derivada y vamos a calcular algunas derivadas utilizando la definición de derivada. Los requisitos son bastante pocos, conocen un límite y un poco de simbología matemática básica y operaciones básicas, es lo único que necesitamos hoy. Bien, vamos a repasar la definición de derivada. Recordemos que si f es una función real y cogemos un punto x sub 0 perteneciente a los reales, se dice que f es derivable en ese punto x sub 0 si el siguiente límite existe. El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Recordad que había otra definición equivalente a esta donde se ponía f de x menos f de x sub 0 partido por x menos x sub 0, pero vamos a utilizar esta con la h porque es un poquito más sencilla. Bien, y este límite es lo que llamamos la derivada de f en el punto x sub 0. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si la función es una función constante? Es decir, no me importa el valor de la x, la función siempre vale c. Gráficamente son las rectas horizontales o paralelas al eje o x. Bien, en este caso c es un valor real y f de x es igual a c siempre. Pues bien, vamos a probar que la función es derivable en cualquier punto de la recta, no da igual que pongas aquí x sub 0 o pongas cualquier otro valor, x sub 0. Y vamos a calcular su derivada, pero utilizando este límite de aquí. Y eso es muy sencillo. Bien, para empezar, reescribamos el límite. La derivada en el punto x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Exactamente la misma definición que está aquí arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fijarnos en quién es nuestra función. La función, esta función en 0 vale c, esta función en 1 vale c, esta función en 2 vale c, esta función en x vale c, esta función en x sub 0 vale c. Y esta función en x sub 0 más h también vale c, es decir, esta función vale c siempre. Por lo tanto, ¿cómo proseguimos calculando el límite? Pues f de x sub 0 más h será c y f de x sub 0 vale c también. Ah, pero bueno, este límite parece bastante sencillo. Es el límite cuando h tiende a 0 de c menos c sobre h. Si simplifico un poquito más, es 0 sobre h, pero 0 sobre algo es 0, por lo tanto es el límite cuando h tiende a 0 de 0, que es igual a 0. Es muy fácil en este caso calcular esta derivada. Es decir, ¿qué tenemos? Que la derivada de una función constante, no me importa el valor que tenga la c, es siempre 0. Recordadlo porque es una regla muy importante. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora también cogemos una función que es muy sencilla, que es la función f de x es igual a x. Esta función es, si la x vale 1, la función vale 1. Si la x vale 2, la función vale 2. Si la x vale 3, la función vale 3. Si la x vale x sub 0, la solución es x sub 0. Bien, pues vamos a calcular quién es, vamos a comprobar si es derivable en cualquier punto, en cualquier punto x sub 0, y vamos a calcular su derivada. Primer paso, exactamente el mismo de siempre. Cojo la definición de la derivada y la pongo aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir lo que vale f en x sub 0 más h por el valor de la función y f de x sub 0 por el valor de la función. Pero esto es muy sencillo. Insisto, la función es f de x igual a x. Es decir, lo que vosotros le metéis entre paréntesis es lo que sale. Perfecto, pues f de x sub 0 más h es x sub 0 más h. Y f de x sub 0 es x sub 0. Pero ahora bien, fijaros en este cociente que ha quedado. El h era el denominador que había. x sub 0 menos x sub 0 en realidad se va y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Ahora hay que llevar cuidado porque podríais decirme, ah, pero, momento, eso es 0 sobre 0, por lo tanto es una indeterminación. Sí, pero antes de calcular el límite, por favor, simplifiquemos. ¿Cuánto vale h sobre h sin importar el valor de h? h sobre h siempre es 1, por lo tanto el límite es 1. Claro, ¿cuál es el límite cuando h tiende a 0 de 1? 1 es constante, por lo tanto simplemente es 1. Siguiente regla importante, por lo tanto, si la función f de x igual a x, tenemos que es siempre derivable en cualquier punto de la recta y que su derivada es 1. Aquí fijaros que yo no pongo x sub 0, ya pongo la función f de x igual a x y en cualquier punto es un x cualquiera. Entonces f' de x es igual a 1. Perfecto. Vamos a ver otro caso. ¿Qué ocurre cuando considero la función f de x igual a x al cuadrado? Es esta función derivable en cualquier punto y ¿quién es su derivada? Pues vamos a verlo. Cogemos otra vez exactamente la misma definición de derivada que hemos cogido al principio. Bien, pues vamos a ver. Me piden x sub 0, aquí tengo f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Pues en realidad tenemos que fijarnos en quién es la función en este caso, la función es x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que no me importa el valor que pongáis entre paréntesis, la función lo que va a hacer es coger todo eso y elevarlo al cuadrado. Es decir, que tengo lo siguiente. f de x sub 0 más h va a ser x sub 0 más h al cuadrado y f de x sub 0 será x sub 0 al cuadrado. Bien, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí lo único que he hecho es desarrollar este cuadrado, x sub 0 más h al cuadrado es, como todos recordáis, x sub 0 al cuadrado, el primer al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, como podéis ver aquí, dos veces h por x sub 0, más el segundo al cuadrado, h al cuadrado. Menos, ahora simplemente he quitado los paréntesis en este segundo término, x sub 0 al cuadrado. Perfecto. Pero cuidado con esto. Hay que acordarse que aquí tengo un x sub 0 más h al cuadrado, es una suma al cuadrado, por lo tanto tenéis que aplicar la regla correspondiente. Bien, ¿se puede simplificar algo en esta fracción? Yo creo que sí, lo marco aquí ahora, x sub 0 al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado se van, es decir, el punto inicial en el cual yo estoy calculando si la función es derivada o no, aquí en este momento se va, dos de los que tengo aquí. Bien, ¿qué me queda entonces? 2h por x sub 0 más h al cuadrado partido por h, quitando este y este por lo que queda. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, pues si intentáis calcular el límite de forma directa, cambiáis la h por 0, me quedaría 0 más 0, 0 partido por 0, 0. Es una determinación del tipo 0 sobre 0. ¿Podemos hacer algo? Sí, podemos intentar simplificar. Podéis intentar pensar, pues voy a aplicar la regla del hospital. No, vamos a intentar simplemente simplificar ahora para ver que se puede deducir. Lo primero que se me ocurre es que hay dos h, aquí arriba, aquí una h y aquí hay, aquí en realidad hay dos h multiplicándose, pero quiero solamente una de las que tengo aquí. Voy a sacar factor común de h y lo que me queda entonces es el límite cuando h tiende a 0 de h por 2x sub 0 más h. Pero fijaros, tengo h arriba y h abajo, aquí están multiplicándose arriba. ¿Puedo simplificar? La respuesta es en este momento sí. Y por lo tanto lo que me queda simplemente es el límite cuando h tiende a 0 de 2x sub 0 más h. ¿Cuánto vale este límite? Cambiar la h por 0 y por lo tanto me queda 2x sub 0. Es decir, que este límite existe, la función es derivable en cualquier punto x sub 0 y su derivada es 2x sub 0. En general, no vamos a hablar de x sub 0, sino de un punto cualquiera o arbitrario x. Tenemos que la función f de x igual a x al cuadrado es derivable en cualquier punto, este límite existe. No me importa el valor de x sub 0 que pongáis. Y además su derivada es 2x, es decir, que f' de x es igual a 2x. Ya tenemos, ya conocemos la derivada de varias funciones. La constante es 0, la derivada de x es 1, la derivada de x al cuadrado es 2x. Perfecto. ¿Se puede mejorar este resultado? Sí, en general, si conseguimos una función f de x igual a x elevado a n, no x al cuadrado, sino x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, pues también tenemos que es derivable en cualquier punto para n positivo, mayor o igual que 0, y su derivada es simplemente n por x elevado a n menos 1. Fijaros lo que está pasando, el n baja y restamos 1 al exponente que teníamos antes. Si la n es negativa, hay que llevar cuidado, la función es derivable en cualquier punto menos en el 0, porque en ese caso no estaría definida. Si la n es negativa, estamos hablando de x elevado a menos 1 o x elevado a menos 2, y en ese caso es lo mismo que 1 partido por x o 1 partido por x al cuadrado, es decir, no está definida en 0. Pero creo que la derivada, como podéis comprobar, es bastante, bastante similar. Es decir, la regla es prácticamente la misma, pero tenéis que llevar cuidado cuando las n sean negativas. Bien, hemos repasado un poco las derivadas principales, insisto, la función constante, la función f de x igual a x, la función de x al cuadrado, y al final hemos visto en nota una que también es muy, muy importante, la de x elevado a n, que es n por x elevado a n menos 1. Visto esto, pues espero que esto os sirva de mucha ayuda, y tener en cuenta que estas funciones y estas derivadas van a aparecer un montón de veces. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.